Todos los destrozos que habían ocasionado barristas de la U en viviendas de un pasaje que se ubica cerca al Estadio Monumental. Y les decía también, los vecinos están exigiendo que la directiva del club pues se haga responsable y que pague por todos estos destrozos. Bueno, nos vamos en vivo con nuestro compañero Ayrton Luera, precisamente hasta el Estadio Monumental Ayrton. Tú te encuentras con Jan Ferrari, administrador del Club Universitario de Deportes. Así es, Paula, ¿cómo estás? Muy temprano. Ya hemos escuchado también el reclamo por parte de los vecinos, no solamente del distrito de Ate, sino también de La Molina. Luego de que, llamémosle cebo hinchas, llegaran hasta sus calles y realizaran destrozos, en realidad, de múltiples de los domicilios, ventanas rotas, motos quemadas, fachadas, pentarrajeadas, es lo que hemos podido observar temprano por la mañana. Bueno, estamos aquí con Jan Ferrari, administrador del Club Deportivo Universitario de Deportes, para conocer la respuesta también, Paula, del Club Deportivo, ante este pedido de los vecinos, quienes piden que directamente, yo les he señalado al señor Ferrari, que sea responsable de estos destrozos. Señor Ferrari, muy buenas tardes, lo escucha todo el Perú. ¿Y cuál es la respuesta para con los vecinos que están, claro, cansados también de la situación? Sí, bueno, en primer lugar, sorprendido porque estoy acá para poder tener reuniones de manera directa, de manera frontal, y de poder escuchar, en primer lugar, posiciones. Y a partir de ahí, colaborar con lo que se tenga que colaborar. Yo quiero dejar claro acá un tema, porque al parecer, esto no es tan claro. Nosotros cumplimos con condiciones para poder realizar eventos deportivos. Hay un plan de seguridad coordinado con la Policía Nacional de Perú y con las municipalidades. Una vez que tendrían esas garantías, se puede llevar a cabo el evento deportivo. En este caso, el plan de seguridad funciona y funciona bien. La policía no solamente cubre y protege la zona, sino también 500 metros de perímetro del lugar del evento. ¿Usted cree que, digamos, funciona bien teniendo en cuenta lo que ha pasado ahora el último sábado? Cuando las cosas suceden en el lugar o dentro de ese perímetro, sí hay una responsabilidad del club. Cuando están completamente fuera de ese perímetro, ahí es donde se tiene que haber responsables. En este caso, evidentemente, las municipalidades tienen que tomar cartas en el asunto. Acá me sorprende de que se vean cosas completamente lejanas del lugar, donde se juntan algunos barristas o hinchas, que no sabemos exactamente si son del mismo club o de otros clubes, y cometen estos actos vandálicos, delincuenciales. Acá la delincuencia es un problema social. Acá el vandalismo es un problema social, no es un problema de un club. Pero sí, si es que queremos, evidentemente, erradicar ello, tenemos que involucrarnos de manera directa y en coordinación con municipalidades, en coordinación con la policía, en coordinación con el Ministerio del Interior, vamos a poder dar pelea. Pero si a las afueras completamente de la zona del evento hay pintadas de paredes, yo pregunto, ¿qué culpa tiene el club? Usted menciona que el perímetro es de 500 metros. Correcto, eso es lo que indica el plan de seguridad. Ahora, la calle Puruchuca, por ejemplo, está aquí nada más terminando el estadio y ahí también han habido destrozos. Esto no le compete tan... Yo no sé si han habido destrozos, porque si me estás hablando de acá a 500 metros, yo no sé de qué cosa me estás hablando. La calle Puruchuca está terminando el estadio. Sí, por eso mismo, por eso mismo hablo. Cuando nosotros vemos que no se está cumpliendo el plan, los primeros que actúan es la policía. Y la policía es la primera que actúa de manera directa y no te dan las garantías correspondientes. Entonces no se puede llevar a cabo un evento. Entonces me sorprende que sea de esta manera como se está enfocando una situación y más me parece digitado que realmente un problema que evidentemente se tiene que erradicar, pero no así como lo están haciendo en forma de show. No sé, porque yo estoy acá y no veo más prensa como es la que ha salido el día de hoy en la mañana. No veo tampoco dónde están esos vecinos que venían con pancartas. Yo estoy acá para encarar la situación y la vengo a encarar de manera directa. Pero subieron más temprano. Esto, señor Ferrari, no es un show. O sea, hay gente que ha perdido su moto, hay gente que le han dañado las fachadas. ¿Esto cree que usted es armado un show? Yo, por lo mismo, estoy acá. Estoy acá para encarar la situación, para dialogar, para saber, de entrar a dar soluciones, de poder yo mismo comunicarme con la policía, con los municipios. Acá estoy. Sin embargo... ¿No ha visto las imágenes del señor Ferrari? No están acá. Está hablando Paula, te escucha el señor Ferrari. Sí, las imágenes no va a ser algo que sorprenda. Porque las imágenes también pueden ser editadas. Y hay imágenes también que las manejan de tal o cual manera por algo puntual. Por eso mismo, yo he venido acá a encarar la situación de manera frontal, directa. Ok, entonces... Entonces, buscando eso, buscando soluciones, ¿cuál sería la solución? Por lo mismo, las coordinaciones con las municipalidades, en primer lugar, de manera directa, que haya más serenazgos y que de repente el perímetro, conjuntamente con la policía, de repente sea más amplio. Dos, identificación con cámaras. Puntualmente a esas personas que pintan paredes, que generan destrozos. Puntualmente, porque tampoco hay cámaras en todos lados. Ahora, yo tampoco me puedo hacer cargo de lo que pase de acá en otros distritos. Porque se juntan, de repente, hinchas, que yo no sé de dónde sean, a lo mejor son del mismo equipo, a lo mejor son de otros equipos, se infiltran, hacen destrozos, hacen robos, ¿y qué, el club tiene que asumirlo? No, así no funciona esto. Entonces, hay que encarar la situación, la vamos a encarar de buena manera, ¿no? ¿Y ustedes tienen comunicación directa con los dirigentes, con los líderes de estas barras? No, eso es muy complicado, porque van cambiando, van rotando, y eso es complicado. En algún momento, la ley, la 30.037, habló de empadronamiento. Y eso hasta ahora no funciona. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que pediría? Que se empadroñen estos barristas para poder identificarlos, para tener una comunicación directa, y si ocurren estos sucesos, ¿hay una sanción de por medio? El tema del empadronamiento yo lo veo muy complicado, porque hay mucha gente incluso que ni siquiera tiene DNIs, así que es muy complicado que se puedan empadronar. Yo a lo que veo es puntualmente, con cámaras, detectar a estos delincuentes, a estos bárbaros, ¿no? Y prohibirles el ingreso a los estadios. Ahora, eso no significa que esta gente no vaya a seguir cometiendo esos actos. Entonces, es por ello que la coordinación tiene que ser continua con la policía y con los municipios. Los municipios también tienen que ponerse, evidentemente, la mano en el pecho y actuar de manera frontal. Nosotros lo hacemos, por eso es que estoy acá, por eso es que hablamos de manera directa. Pero tampoco nos pueden a nosotros decir, solucione un tema que es un problema nacional. Pero si entiende también... ¿Quién tendría que responder por estos destrozos, Paola? Exactamente, no si entiende también, señor Ferrari, que tenemos a un montón de familias que han visto sus casas afectadas y que al final, nadie da la cara, no hay ningún responsable de por medio y según lo que dicen ellos, eso no es reciente, sino que ya ha pasado en varias ocasiones. Por lo mismo, nosotros... Yo soy empático en la situación y me pongo en el lugar de los vecinos. Evidentemente, también busco soluciones. Y quiero que se den soluciones. Pero este es un problema grande, no es un problema de solamente un partido de fútbol. Entonces, estamos dispuestos a colaborar, por supuesto. Estamos en diálogo con la policía, por eso que existe este plan de seguridad. El diálogo, estamos abiertos, nosotros tenemos las puertas abiertas para el diálogo. Siempre las vamos a tener. Lo que no vamos a permitir, evidentemente, es que se hagan campañas y luego desaparezcan. Porque acá estamos, para afrontar la situación. Muy bien. Gracias, Ayrton, y también al señor Jan Ferrari, por sus descargos en 24 horas, mediodía, sobre este tema.